¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un video de opinión que hago con mucho gusto para la gente de este y del otro lado del charco Ya me entendéis, ¿no? Los que me seguís en Twitter Así que amigos del otro lado del charco, un saludo, un abrazo, os quiero Espero que vosotros también me queráis a mí, ¿no? Bueno, aquella gente que me llama mal nacido, pero bueno, esa es otra historia Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Yo me estoy tomando un café negro que me alegro Y bueno, aquí vengo a enseñaros A enseñaros la ¿Qué? Linux Mint Porque mira, hay una cosa, o mejor dicho, mirad, hay una cosa Aquí, como veis, en la terminal que tengo abierto NeoFits Ya sabéis, este script que te dice la información de tu sistema operativo En este caso GeneoLinux o Linux Mint Porque Linux Mint no se llama GeneoLinux Mint, se llama Linux Mint Así que vamos también a poner un poco de los puntos sobre las cías Linux Mint 19 Tara El host es mi ordenador, mi placa base MSI Con kernel 418 418 017 Liquorix Ya sabéis que yo suelo usar Por norma El kernel Liquorix en Ubuntu y Basadas No es obligado, ¿eh? Ojo Ojo al dato que no es obligado Aquí cada uno que use el kernel que quiera Estoy usando el escritorio del ratoncito El XFCE O XFACE Como dicen al otro lado del charco El gestador de ventanas es el de XFCE XFVM4 El tema de ventanas es ARKDARKER No, mejor dicho, ARKDARK Y bueno Y aunque ponga aquí min y griega El de tema es todo ARKDARK Lo que pasa es que el script este de Neofits Pues le gusta decir cosas que no son Le gusta decir mentirijillas Pero pequeñitas, ¿eh? De esas que no hacen daño Y bueno, el tema de iconos o iconos Si uso los de Papyrus Es que acaso hay otros Que merezcan la pena Y bueno, pues XFCE 4 Terminal Mi Intel i5 La Intel HD Graphics 530 Intel siempre en Linux Ni Nvidia Ni AMD Yo soy de Intel en Linux Y de Intel me he quedado Para siempre Para lo resto Hasta que me muera Y qué más, qué más Y nada más Decir Yo siempre he hablado de Linux Mint En Cinnamon Y siempre recomiendo Linux Mint En Cinnamon A día de hoy Ojo, sorpresa Ojo Sigo recomendando Linux Mint Ya sea Cinnamon O ya sea XFCE O Mate ¿Por qué? Porque considero Que como se suele decir Linux Mint Es la mejor distro de entrada Para la gente que quiere entrar Al mundillo Linux Y la de salida Si te quiere salir también No, en serio De entrada Y para la gente también Y para la gente que lleva tiempo Como yo mismo Yo mismo que llevo tiempo en Linux También me gusta mucho Linux Mint Siempre, hasta hace poco He estado usando siempre Linux Mint Cinnamon Y posiblemente la vuelva a instalar Ojo Una cosa no quita la otra Hay un poco de Respectos máximos en ese aspecto Pero el otro día Había acompañado Juan Fables De Podcast Linux En Twitter Y que presumía De Linux Mint XFCE Y me dio envidia Cochina Culito veo Culito quiero ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Perdón Culo veo culo deseo O culo veo culo quiero Entiéndase que es un dicho popular Para decir que Que si alguien tiene algo Te da envidia Lo que eres tú también No que yo ande por ahí Persiguiendo culos Ojo al dato Que la gente Hay alguna gente En este Y al otro lado del charco Que se toman las cosas A pie de la letra Y no son Bueno Pues vi a Podcast Linux Presumiendo de Linux Mint XFCE Y me dio ganas ¿Qué hice? Fórmate Linux Mint Y puse Linux Mint XFCE ¿Por qué existe eso? Por Dios Porque así soy yo No le busquéis más explicaciones Porque no las hay Y aquí me tenéis Con Linux Mint Y Linux Mint XFCE Bueno Antes de nada Me sale por aquí Que hay actualizaciones Vamos a ver ¿Qué hay? Y bueno Vamos a ¿Por qué no estoy A chicas? Canalla Vamos a llevar Un poquito por aquí Tenemos unas actualizaciones Las 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 ¿Cómo se llame? ¿Las instalamos? Vamos a instalarlas ¿Por qué? Vamos a instalarlas Le decimos que sí Y Entonces ahora ponemos nuestra Contraseña Y se descargan a la velocidad De la luz Porque aquí afortunadamente A mi pueblo Ya llega fibra óptica Os comento Os cuento Os digo Linux Mint No viene así por defecto Yo la he Enguapado un poquito Yo la he Personalizado un poquito Y os la voy a enseñar Linux Mint se entiende Como dije antes No es una Video review Porque Linux Mint Ya está más que vista Ya sea Cinnamon Mate O XFC Simplemente voy a dar Mi opinión sobre ella Y os voy a decir A riesgo De no equivocarme Porque yo Me equivoco muy poco Sí, sí Estoy presumiendo ahora mismo Sí Que Linux Mint Es la mejor distribución Genio Linux Con diferencia Por encima de Unto Por encima de Unto Y por encima de casi todas Excepto de Debian Evidentemente Evidentemente De Ars También evidentemente Bueno Linux Mint es una distro Para todo Para todos Para los chicos Para los bajos Para los gordos Para los flacos Para las guapas Para las altas Para las bajas Para las normales Para los feos Para los calvos Para los peludos Para la gente De al otro Lado del charco Y para la gente De este lado Del charco Linux Mint Es la distro ideal Con la distro Que si te pudieras Casar con una distribución Linux Te casarías Con Linux Mint Te lo aseguro yo Permitidme que Le dé un sorbito Bueno Esto ya se ha actualizado Qué bonito Bueno Linux Mint No viene así Viene con el tema Mint Y Suyo Yo le he instalado Los Los famosos Temas Papyrus Que está LosamoraHogies.com Como se instala Y le he instalado El tema Arc Que sería Ya lo he dicho Mil veces Voy a repetirlo Mil y una veces Como las mil y una noches Sudapt Install Arc Guión TM La distro Yo ya lo tengo instalado Me va a decir Que está en repositorios No tenéis que agregar Nada extra Que simplemente Que tengo el tema Más reciente Como veis por aquí Pero bueno Es decir que Vosotros ya lo sabéis Yo para esto Siempre uso la terminal Aparte de que Tengo instalado Synaptic Como veis aquí Pero bueno ¿En qué se diferencia Linux Mint Cinnamon De mate O de Perdón Linux Mint XFC De mate O de O de O de Cinnamon Bueno En el escritorio Evidentemente El interior Es el mismo XFC Es un escritorio Bonito Un escritorio Liviano Un escritorio Ligero Que sería Vendría a decir Lo mismo Que liviano Pero parece Que liviano Queda como Más 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 Bonito Porque Liviano Tiene mucha rima Liviano Para el verano Por ejemplo Y bueno Pues entonces Es un escritorio Que está a punto De sacar Nueva versión XFC Vamos a ver Qué versión Tiene Y ahora ya digo Qué versión nueva 4.14 Creo que es La nueva versión Lo dejé por ahí Por mis redes sociales Pero no recuerdo Ahora exactamente Y ahora ya no sé Yo dónde se mira Aquí la versión De XFC ¿Por qué no lo sé? Pues porque no lo sé Ah, porque Linux Mint Ha cambiado la forma En que nos presenta Qué maravilla Qué auténtica maría Mira, por ejemplo Si yo pico aquí En el escritorio Con el clic derecho Al ratón Abrir una ventana nueva Crear lanzador Crear enlace de URL Crear carpeta Crear documento Pegar Por si tenemos algo copiado En el portapapeles Abrir en un terminal O una terminal Ya no sé yo Si sería macho y hembra O terminal Para que sea inclusivo Abrir con permisos administrativos Crear enlace Buscar Organizar iconos del escritorio Configuración del escritorio Propiedades Y bueno Pues tenemos todo eso Con el clic singular Y aquí tenemos El menú whisker O menú bigotes Que whisker Creo que significa bigotes Y a la izquierda Tenemos lo que sería Las categorías Empezando por favoritas Usadas recientemente Todas Accesorios Configuración Ay que me quedo sin aire Como quisiera Poder grabar Sin aire Bueno Con gráficos Internet Multimedia Oficina Y sistema Como veis Categorías a la izquierda Y a la derecha Si vamos moviendo Pues tenemos las aplicaciones Que hay dentro de cada categoría Hasta ahí todo bien ¿No? Pues no vamos a verlas todas Porque evidentemente Yo ya he instalado algunas Las mías habituales ¿No? Y en fin Y otras tiene El propio Linux Bueno Aquí queda uno que se instale Las que quiera Decir Decir Linux Mint Para la gente que no quiera Sinaptic como yo Que es de cosa Cosa de viejos El gestor De El gestor De De Paquetes Sinaptic Que es una GUI Una interfaz gráfica Para Para APT Como veis por aquí Evidentemente Pues Yo suelo usarlo Porque esto Puede hacer una búsqueda Tremenda Vamos a poner Kaka A ver que sale Con Kaka Pues sale Evidentemente Paquetes que tenga Kaka Ok Ya está Lo cerramos Para la gente nova Novata Novel Tiene una Una Tienda de De Aplicaciones Yo ya la encuentro Pero debería Debería estar por aquí Podría estar en sistema Gestor de software Esto sería ¿No? Bueno Aquí tenéis Gestor de software Que Mirad que bonito ¿Eh? Mirad que bonito ¿Eh? Vamos a Agrandarlo un poquito Venga Aquí tenéis Un Un Gestor de software Una tienda de aplicaciones Arriba la cabecera Y tenéis Pues aquí abajo Recomendaciones del editor El editor Que se encarga De 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 esto Pues recomienda Estas cosas Y bien recomendadas Excepto Whatsapp El editor No tiene Ni Ni puta idea Pero no llega ya nadie El editor Si porque pone Whatsapp No pone talera Por favor Que expulsen Al editor Eso ya Bueno Fuera de bromas Y tenéis aquí arriba Las recomendadas Para el editor Y luego abajo Tenéis Las típicas categorías ¿No? Internet Sonido de video Tipografía Flapá Flapapá Yo cariñosamente Vamos a entrar Por ejemplo En internet Ay El internet El internet El internet El internet Tenemos Firefox Chromium Browser Filezilla Lo he dicho bien Y bueno Tenemos una lista Extensa Extensísima De aplicaciones Si entramos En sonido de video Bueno Tenemos una lista Extensa Extensísima De aplicaciones Y con una marquita verde Las que yo ya tengo Instaladas Bueno Aquí cada una De la que sale Lo que quiera Mira Fijaros Esta aplicación Mock Que es un reproductor De sonido Para Terminal Mock Si le ponemos Una segunda O sería Mocko Que tontería Pero tenía que decirlo He visto Mock Se me ha venido El chiste en la cabeza Porque yo sé Si de espontáneo Aparte de ser un mal nacido Soy así de espontáneo Bueno No atiende aplicaciones Muy completa Muy completita Como estáis viendo Ya cada uno Entra aquí Lo que quiera Por ejemplo En gráficos Tenemos todo 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 esto Que no sé por qué Sale VLC en gráficos Porque VLC de gráficos Me parece Que es un reproductor multimedia Y de flujo Y de flujo Es decir Que también Tiene esos días En que tiene flujo Bueno Otro chiste muy malo Perdóname Que bueno Que ya está Tenemos ya la tienda Y bueno Aquí podéis ver Toda Una 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 inmensa Inmensa Lista de aplicaciones En cada categoría Que yo ya he instalado Algunas Y otras Pues ya venían Por defecto Es decir El uso de XFC Es extremadamente sencillo Como cantaba Como cantaba Esta chica De Anta Muerta Que es sencilla Tenemos el gestor De archivos O administrador De archivos Tunar El vikingo Que a mí me encanta Particularmente me encanta Es muy liviano Es muy ligero Es muy completo Es muy Como que se deja caer Que es un gestor Es un administrador De archivos Con pellizco Ahora Yo No sé por qué Se me ha quedado En la cabeza A todo decir Con pellizco ¿No? Este Este Tiene pellizco Esta distro Tiene pellizco Que es una tontería Que eso no quiere decir nada Pero bueno Yo lo dejo caer por ahí Y bueno Pues como vais Como podéis apreciar Mejor dicho El tuner Es muy completito Aquí en Preferencias Lo podemos configurar Más o menos A nuestro A nuestro antojo Y bueno Y Y aquí arriba Pues tenemos también El típico Menú Con archivos distintos Recibo editar Ver Ir ayuda Etcétera Etcétera Donde también Podemos por ejemplo Para ver los archivos ocultos O bien picamos aquí O control más H Y podemos ver Los archivos ocultos Todos los que tienen Un punto delante Están ocultos por defecto Ni se os ocurra borrarlos Evidentemente Porque son archivos Porque son archivos Que hacen falta Para el usuario Porque esta sería La carpeta personal En mi caso YoYo Y que más Bueno Pues tenemos Una cosa muy bonita Aquí tenemos el panel Abajo Yo no he tocado el panel Viene como viene por defecto Yo solo he cambiado El fondo de pantalla El tema de conos Y el tema de GTK Que luego os lo enseñaré El panel inferior Pero bueno Podemos picar sobre el mismo Si queramos ir más rápido Configurarlo Panel Y preferencias del panel Y dentro del preferencias del panel Podemos configurar El tamaño de la fila de píxeles Es decir La altura esta El número de filas La longitud Apariencia O si queráis que el panel Se quede fijo Marcais anclar Apariencia Pues tenemos todo esto Alpha Sería la La transparencia Opacidad Y elementos Todos los elementos Que hay aquí En la derecha Abajo Donde está la hora Pues bueno Si entramos Si por ejemplo Picamos a cada uno Picamos en uno Y luego picamos aquí En las barritas Sería pues la propia configuración Del propio elemento ¿No? Donde podemos Podemos configurarlo Aquí veis que el complemento De pulse audio Lo maneja evidentemente Pulse audio Y con el mezclador de audio Pabu control ¿No? Pulse audio control Y con todo así ¿No? Por ejemplo No sé Complemento de notificación Solificamos También tiene su propia configuración ¿No? Etcétera 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 Y bueno Aquí le podéis poner Traparentes Si queréis Y podéis hacer Cualquier tipo De cosa Respecto Respecto a A bueno A la propia configuración De xfc Aquí hay que Ganar un punto Aquí hay que Hay que hacer un punto Y aparte Porque aquí en Linux Mint Te lo dan un poquito Más Más mejor Más mejor ¿No? Por ejemplo El metrador de archivos Te lo mete aquí En otras distros Con xfc Dentro de la configuración Propia del escritorio No lo mete Ajuste de gestor De ventanas Esto sí Apariencia Esto por supuesto Sí Aquí veis Yo ya tengo El art dark Que sería El color negro Del art Lo estoy dejando A ver si me acostumbro Porque a mí El tema negro Los colores negros No me suelen No me suelen Durar mucho ¿No? Por así decirlo Entonces estoy dejando El art dark A ver si me acostumbro Iconos Tengo los papyrus Que lo he instalado Está mi blog Ponéis papyrusppam SamuraiHouse.com Y os saldrá Cómo instalarlos Y bueno El tipo letra Dejado tal y como está Ligero RV RGB Lo he dejado Como está Y la PPP PPP Pues lo he dejado Como está Y configuración Pues lo he dejado Como está ¿No? Esto por ejemplo Proyecciones preferidas Para El navidad por defecto El lector de correo Por defecto Y utilidades ¿No? Y el tuner Y la terminada por defecto En cada una de sus categorías ¿No? Áreas de trabajo Pues Cuatro Por defecto Aquí no he tocado Todavía ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay más por aquí? En configuración del escritorio Esta es una novedad Que pone la propia La propia Linux Mint Como veis El gestor de ventanas Está dentro De la configuración del escritorio Está puesto en XFWM4 Más composición Lo dejo por defecto Y así está Como Si tenéis instalado Compiz Que no Lo recomiendo A estas alturas Ya Ojo Que era otra De las opciones Podéis probarlas Metacity Creo que es de Genome 2 O de Mate Yo no recomiendo tocar aquí Simplemente dejarlo Como está El gestor propio De ventanas De XFC4 Más Más Composición ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Escritorio? Pues para Los fondos de escritorio Que yo le he puesto La ruta A una carpeta En Wals Que tengo Fondos de escritorio Tengo todo esto Uno más feo Otro menos feo No sé Este me gusta mucho Por ejemplo Como veis Vamos a cambiar ahora El de Hull También me gusta mucho Pero el de Hull Lo veo un tanto cantoso Vamos a poner este Y bueno ¿Qué más? Tenemos por aquí Menú Y iconos ¿Qué más? ¿Qué pone Linux Mint? Pone Linux Mint Notificaciones Pues tenéis por aquí La duración Cinco segundos Que es que Se aparece En superior derecha Y bueno Y ya está Aplicaciones Y registro Todo esto Lo podéis configurar A vuestro Vector de ventanas También uso Lo que sería El bordecito Propio de la ventana Como veis Está bien aquí por ejemplo Este de los tres botones Porque XFFE Tiene tres botones En las ventanas Cerrar, minimizar Y maximizar Repito XFFE Tiene tres botones En las ventanas Cerrar, maximizar Y minimizar No hace falta Repita más ¿A que no? Pues ya está Aquí uso Aquí uso El ardar El teclado No he tocado Foco no tocado Y avanzado No he tocado Yo no me suelo tocar Bueno El panel Para configurar en el panel Antes Que es como Como dije antes Con el clic derecho Sobre el propio panel Preferencias Pues tenéis la opción Directa aquí también Panel ¿No? ¿Ok? Y terminal De XFFACE Yo lo que hago En terminal Es que le quito Le quito ¿Qué le quito? Aquí tenéis que también El fondo de terminal Se puede configurar Como transparente Más o menos Tiene un 0,80 Y yo le quito ¿Qué le quito yo? Que no me acuerdo Aquí está La barra de desplazamiento Desactivada Esta que está a la derecha Por ejemplo Vamos a abrir la terminal ¿Veis esta barrita De desplazamiento? Esta Que si un pica y la Tras se sube y se baja Yo se la suelo desactivar Y le digo Desactivada Yo Cada cual Que haga lo que quiera Y aquí tenéis Todo para configurar La propia terminal ¿No? Cerramos Emitado de energía Bluetooth No vamos a entregar A todo Evidentemente Porque sería muy largo Pantalla Teclado Etcétera El amistrador De controladores Configuración Cortafuegos También lo mete Linux Mi El amistrador De controladores También lo mete Linux Mi Vamos a ver Si tengo alguno Esto en un XFC Vanilla O estándar No viene Puesto En la configuración Propia de XFC Lo pone en Linux Mi Que es una maravilla Linux Mi Se preocupa por nosotros Y bueno Nada Por cierto Que ahora a poco Un oyente Del podcast De Aquila Radio Hizo una donación Al equipo Aquila Radio Y entre Todos los miembros Del equipo Aquila Radio Decidimos Donar a su vez Esa donación Que nos había llegado A nosotros Para nosotros A proyectos Y entre Cinco proyectos Que escogimos Para repartir La donación Que nos llegó Uno de los agraciados Fue Linux Bien Ojo Ya veis Ay que me muero Ya veis Que lo que nosotros Recibimos Como donaciones Por nuestro trabajo También lo solemos Nosotros Donar A distros Y a proyectos Sobre libre También En modo de agradecimiento En nombre Del donante Y el nombre Nuestra Fuentes de software Pues para ver Los repositorios Nos vamos a tocar aquí Porque si no Que soy capaz De quitar Y luego Ay que no tengo Paquetes No tontería Ahí están Los repositorios Store de software Es decir Lo que hemos visto antes La tienda Pues también se puede hacer Desde aquí Ahora Está Firefox Arriba Evidentemente Porque ya ha cambiado La cosa Y bueno Esto también lo pone En Linux Mint Dentro del panel De configuración Idiomas Creo que también lo pone En Linux Mint Metodo de entrada Sesión de inicio Ventana De sesión de inicio Aquí no vamos a tocar Editor de configuración Estas opciones De abajo De sistemas Que veis La categoría sistemas Son un poquito Más delicaditas Así que hay que tocar Con precaución Se me ha ocurrido Un chiste Pero me lo voy a callar Hay que tocar Con precaución Y aquí tenéis un buscador Que si queráis No sé Vamos a poner Idi Pues ya se nos irá A todo lo que tenga Una E Una E Y una Ni Pues ya está Cerrar Y yo pienso Que no hay mucho Mucho más que hacer Con Linux Mint Es decir Nos vamos a su propia página Linux Mint Por favor Linux Mint XFC Nos vamos a su propia página Como veis No he siquiera Personalizado todavía El Firefox Viene por defecto La página de inicio De la propia gente Linus Mint En TARA Y bueno Pues nos vamos a Linus Mint Punto com Y aquí nos vamos a Download Linus Mint 19 Y tenemos La versión Cinnamon Mate O mate O perdón O XFC Que es la que yo he instalado Concretamente La 64 Bit Y ya está Bajarle Ya está Estar a punto Supongo yo De salir Estar a punto Supongo yo De salir Cinnamon 4 Que va a venir Con muchas novedades Y bueno Pues Va a ser muy bonito Me gusta Y bueno Y qué decir De XFC Que a mí me gusta mucho No es tan completo No es tan completo Como por ejemplo Cinnamon En cuanto a acciones De personalización Pero en realidad Para la gente sencilla Y gente guapa Como yo Pues Funciona perfecto No necesito Mil opciones Distintas De tocar el escritorio Como tienen otros Grandes escritorios Ni Tampoco estoy En uno Demasiado básico ¿No? Es decir Que estoy En su justa medida Que Ambas opciones Vuelvo a repetir Ambas opciones Son perfectamente Válidas Ya Cuestión de gustos Del escritorio Si te gusta más Cinnamon Elige Cinnamon Si te gusta más Mate Que es Genome 2 Prácticamente es lo mismo Que es Genome 2 Pues elige El escritorio de Mate Y si te gusta XFC El ratoncito Feliz Pues usa XFCE Que decir Eso Que debajo De los escritorios Linus Min Es la misma Debajo de Cinnamon Mate XFC El sistema Es el mismo Las opciones Son las mismas Las aplicaciones Propias Propias De Linus Min Son las mismas Variarán Las aplicaciones Que te mete Linus Min En un otro Escritorio Y como decía El Como decía Antes Que Linus Min Perdón XFC 414 414 Puede ser Creo que está a punto De salir No recuerdo Y mirad Que lo tuiteé En mis sitios Pero no recuerdo Ahora vamos a Hacer una cosa Vamos a buscar Aquí XFCE XFCE 4 Bueno Este sería El 412 Sí 414 414 Estaba sobre Un 80% 80% De desarrollo Ahí Yo supongo Que para El año Que viene Primavera La sangre altera Y si tienes Una prima Que se llama Vera También sería La primavera Ojo Cuidado Bueno Que 414 XFC Está a punto De salir Supongo Ya estará Hecho Todo En GTK 3 Porque este Todavía tiene GTK 2 Y Bueno Esperamos Que no lo suban Mucho de consumo De memoria No obstante Yo tengo Bastante RAM En ese sentido No me voy a preocupar Pero para la gente Que tenga menos equipo Que yo Por ejemplo Y Bueno Es un escritorio Que recomiendo Por su sencillez Y porque Y porque Bueno Porque realmente ¿Qué queréis que os diga? Es un escritorio Bonito Bonito Linus Min La recomiendo Sí La número uno Antes que Ubuntu Repito Recomiendo Linus Min Antes que Ubuntu Ya el escritorio Depende de ti Cinnamon Mate O XFC Lo que tú quieras Si quieres Despreocuparte Vivir feliz Pulsar Pulsar aquí y allí Pues XFC Mismamente Si quieres un poquito Ya De más con Cosita Más para arriba Más para abajo Pues puedes elegir Por ejemplo Cinnamon Y poco más tengo que decir Esta es mi opinión De Linus Min Que la tengo aquí Ahora mismo Yo mismo he cambiado Cinnamon Por XFF Y estoy contento Estoy feliz Es una distribución Muy recomendada Muy Muy recomendada Para gente De este Y del otro lado De un charco Que diría Matías Nada más chicos Chicas Chicas Un saludo Yoyo Fernández Yoyo 308 En Twitter Y en Telegram Y nos estaremos viendo En un siguiente Vídeo O audio Y recordad Antes Antes de Antes por favor No os vayáis Todavía Una y más Vamos a entrar En Salmorejo 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 Geek Este es mi blog Personal Lo sabéis Que tengo un blog Se llama salmorejo Geek Punto com Bueno Publico Últimamente Muy poco De linux En mi blog Sí ¿Por qué? Porque soy así No le buscáis Otra explicación Porque yo publico Lo que voy haciendo Si hago muchos podcasts Que no son de linux Pues publico cosas Que no son de linux Evidentemente Porque estoy haciendo Una cosa que no es de linux Entonces No me esfuerzo A usar linux Para publicar sobre linux Tampoco me esfuerzo A grabar vídeos Para publicar vídeos Simplemente Lo que me va saliendo Es decir Aquí tenéis Por ejemplo Una entrevista Una charla Yo no hago entrevistas Que hice a José Mari Un sevillano linux Era apasionado De que ser tecnológico Tenéis todo 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 La información aquí Los enlaces Para suscribirse Etcétera Etcétera En audio momentos Tuve una chica Una chica Perdón Tuve una charla Con una chica Llamada Andrea Suafi Que es podcaster Tiene un podcast Que se llama Pista de aterrizaje Puedes encontrar Toda la información aquí Y los audios Como siempre Y bueno Ahora Andrea Andrea Suafi Y yo Y yo mismo Andrea Suafi Y yo ya Fernández Que soy yo Nos hemos embarcado En un podcast nuevo A dúo Ella y yo O yo y ella Nace Frecuencia Improvisada Un nuevo podcast De este lado Del charco Acabas con la bromita Lo que está dando La bromita Bueno Y aquí tenéis Pues toda la información Que es Que significa el nombre Con qué frecuencia Se va a ser publicado Etcétera Novedad Novedad Que a partir de ahora En todos mis podcasts Los iré poniendo Aquí Veis que he cambiado Escucha, descarga Aquí ponía antes El audio Ahora es el episodio Porque son accesos Directos a los episodios No al podcast general Y bueno En Spreaker Y vos iTunes Y Spotify Todos mis podcasts Todos 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 Están en Spotify Y en Google Podcast Que también tendré que dejarlo A partir de ahora Ya no voy a editarlo Porque me da pereza Entre otras cosas Soy andaluz Pero no tiene nada que ver Soy muy flojo No es porque soy andaluz Es porque soy flojo De por sí Y bueno Pues entonces Tenéis Esta opción que pone Descarga directa Del archivo MP3 Si le picáis Es que se descarga El archivo MP3 Es el mismo que su Spreaker Ojo Es decir No tiene más misterio Podéis bajarlo Si estáis en un ordenador Y queréis escucharlo Con un reproductor en local En vez de escucharlo online Pues simplemente Descarga directa Del archivo MP3 Podéis escucharlo también En YouTube Y bueno Y ¿Cómo agregar un podcast A mi A mi A mi Reproductor De podcast share Pues muy fácilmente El FitRCS Es un archivito Que contiene Toda la información Del podcast Audio, carátula Categoría Una serie de metadatos Que le informe Al reproductor De podcast Ya sea UCAS Antenapod Yo qué sé Overcast Pocascast El que queráis Simplemente Si tenéis un reproductor De podcast En vuestro móvil Si hay una lupa Una opción Buscar Buscadlo Buscar Este O frecuencia improvisada O cualquiera De mis otros podcasts Si ponéis aquí El punterito Arriba Audio aumentos Activando la manzana Frecuencia improvisada Samurai Hockey Podcast Y la radio Un día cualquiera Podéis poner En el buscador Del 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 En todos los Los gestores de podcast O los reproductores Van a buscar A la base de datos De iTunes Que es el mayor director De nivel mundial Y lo va a encontrar Porque todos 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 Mis podcasts Están en iTunes Entonces lo va a encontrar Ese sería el método Correcto Correcto De agregar un podcast A vuestro reproductor De suscribiros Otro método Agregando manualmente El feed Que es el feed Lo conté antes Entonces Picáis aquí Yo siempre recomiendo El de Spreaker La primera opción ¿Por qué? Porque Spreaker Mi cuenta de Spreaker Es de pago Y no me baja La calidad del audio Si yo lo subo a 128 kilobytes Lo mantiene a 128 kilobytes Sin embargo Mi cuenta de e-books Que es la segunda opción Del feed Es gratuita Y si yo subo a 128 kilobytes Lo baja a 64 Y la calidad del audio Merma Bastante Baja Bastante Siempre aplicáis aquí Feed RSS Se os abrirá De otra ventana Y simplemente Copiáis la dirección Copiáis Que acaba en feed Y la pegáis En el reproductor En el reproductor De ¿Cómo se llama? De podcast De vuestro teléfono móvil O de vuestro equipo De escritorio Pegáis el feed Y ya se os agrega El podcast Con todos los capítulos Ya lo explica Navarra En un vídeo Voy a explicarlo nuevamente Aquí con VLC En caso de tenerlo O con Clementine También se puede hacer Bueno, con VLC Por ejemplo Que todavía no lo he abierto La primera vez que lo abro VLC Bueno Vamos a abrirlo por aquí Medio ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Abrir ubicación de red? ¿Puede ser esto? No lo sé Pues ya no me acuerdo Cómo se hacía No me acuerdo Yo creo que era esto O no era esto Ya no lo sé No, no, no Me parece que era Me parece que era En preferencias ¿Dónde están las preferencias? Preferencias Preferencias ¿Dónde está la opción Posca? Mostrar ajustes todo Pues no me acuerdo Cómo se ha grabado en Posca Y tengo un tutorial En Youtube He subido Oh my god Cambiamos ¡Qué vergüenza! Madre mía Oh my god Vamos a hacerlo con Clementine Qué feo se ve Clementine Por Dios Parece Winner 95 Le falta seguramente Alguna cosita Se ve horrendo Madre mía Cosa más fea Bueno Clementine ¿Dónde se hace Clementine? Preferencias Podcast Aquí está Podcast Podcast ¿Y entonces Dónde se pone aquí El feed? Qué vergüenza Ahora no sé dónde se pone aquí el feed Nombre usuario Contraseña Buscar episodios nuevos Y el feed ¿Dónde se pone? Aquí en el Posca ¿Eh? ¿Dónde se pone? ¿Esto sigo yo? Nombre episodio Contraseña Nombre usuario No tengo idea Qué vergüenza Voy a explicar Cómo se agrega un Posca En Clementine Tampoco lo sé ¿Cómo que no? Si tenía que venir ¿Y si le pico aquí? ¿No? Pues Oigan Buscar en internet Cómo se agrega un Posca En Clementine Porque no tengo idea Y lo he tenido agregado Pues no tengo ni idea Así que vamos a cerrarlo Qué feo Se ve Clementine aquí Madre mía Bueno Así se agrega Hacedme caso Os lo digo yo Os lo digo yo Y bueno Decir Este es un Posca Muy divertido Que hacemos Andrea y yo Es un Posca Totalmente improvisado Noticias Humor Actualidad Todo 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 Desde la pura Y más 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 Auténtica Improvisación Como estáis viendo por aquí Que he escrito Muy bien Que escribo yo por cierto Y nada más Si os gusta Si queréis pasar un rato divertido Puedes escucharlo De verdad Porque os va a gustar Os lo recomiendo Si queréis Escuchar algún que otro podcast mío Pues simplemente aquí Tenéis Adiós Activa la manzana Frecuencia improvisada O un día cualquiera Además podéis seguirme en Instagram Aquí Tengo arriba Twitter Youtube E Instagram Los tres iconos Le podéis picar De Instagram Y veis aquí Que hoy se me ha pinchado Por ejemplo El tractor Que hay muchos Jamones Y que hoy me he bebido Una cerveza Cruzcampo Con limón Una ralda Y tenéis aquí Una perrita A fin Tenéis cositas Que yo suelo subir A mi cuenta Instagram Y si me queréis Seguir en Twitter Pues simplemente Ya sabéis YoYo308 En Twitter Que subo cosas muy bonitas Aquí por ejemplo Le he hecho un retweet A Eduardo Collado Que es una gran persona Y a otro retweet Le he hecho muy linos También que yo suelo Seguir a muy linos Y aquí he hecho otro retweet Que pone felicidades A la región Por el titular De la historia Dice Ramiro Folla Única buena noticia Madre mía Qué broma Sacar esto en YouTube Aquí también el apellido El apellido que tiene Ramiro Se trae Se trae guasa Ay Ramiro Ramiro Ay Ramiro Bueno Vamos a jajarle Ya sabéis Mi podcast Si os gusta Os podéis pasar Por todos esos Que os he comentado Y si queréis pasar Un buen rato Pues es asegurado 100% Linus XFCE Una distribución Para toda la gente Para toda la familia Y que seguramente Os gustará Igual que mis podcasts Y no os va a defraudar Nada más Nos vemos En otro vídeo En otro audio En otro post En samorajokis.com Chao